¿Y qué ha sido su figura en Almudena Grandes? Junto a la pena que sentimos cabe alguna reflexión. La personalidad de Almudena Grandes fue un ejemplo de lealtad a unas ideas y de coherencia con esas ideas. Además es la escritora de referencia de nuestra generación. Es la escritora de la memoria de la memoria. Nos enseñó el consuelo que hay en la memoria y la búsqueda de una justicia perdida que hay en la memoria. Como escritora de la memoria permanecerá en el tiempo y su figura nos ha marcado. Nos ha enseñado y nos ha dado enormes momentos de intensidad literaria y de dignidad personal. Muchas gracias.